buena gente como andan espero que estén bien ustedes sus familias como les digo siempre como ahora han visto en el título del vídeo y vamos a estar viendo la escala mayor precisamente los sin las cinco posiciones de la escala mayor de cómo se usan y cómo se aplican lo importante nosotros las clases anteriores habíamos visto modos griegos habíamos tocado los modos griegos escuchado habíamos visto qué sensaciones generaban a nivel auditivo y todo esto lo habíamos implementado con una sola posición de la escala mayor que era esta es la posición que yo te había pasado y que con eso tocamos todos pero también te había aclarado que para sacarle el máximo provecho a los modos lo mejor era tener a la mano las cinco posiciones de la escala cuál es la ventaja que me da esto de tener las cinco posiciones primero que nada el hecho de poder acceder a un rango de notas mucho más amplio no te vas a limitar sólo al sector grave de la guitarra o sólo al sector agudo sino que vas a recorrer todo el mástil de la guitarra como lo vamos a ir viendo ahora esa es una la más importante la otra que es súper importante también a la hora de utilizar varias escalas mayores es decir estás tocando una canción o improvisando algo que utiliza varias escalas si vos tenés una sola posición por ejemplo un ejemplo típico de música esos tres acordes si yo los toco con la posición que yo te pase antes la primera mira así do re sol queda muy lejos queda muy lejos y me queda como un muestrario si empiezo a improvisar así porque voy a tocar las partes que me sé nada más y siempre repito como mi mismo motivo entonces lo que me va a dar esto de la de utilizar las cinco posiciones es primero que nada buscar mi sonido sonar característico y no no sonar con una formulita siempre igual eso primero que nada y después el hecho de que al tocar las escalas no vas a mejorar un montón la digitación y en qué se en qué se traduce esto de mejorar la digitación mejorar nuestro sonido empezamos a sonar más limpios nuestra digitación llega mejor más solgada las notas suenan más limpias eso entre un montón de ventajas no entonces vamos a empezar a verlo yo te dejé en la descripción una hojita en esa hojita están las cinco posiciones voy a empezar a ahondar en cada una de esas primera posición ahora de esta posición que yo te marque yo la estoy haciendo en el ejemplo en sol mayor pero esto aplica a todo como lo vas a utilizar si vos te fijas en la hojita que yo te dejé cada una de las posiciones tiene notas que están señaladas es decir además de estar marcada tiene un cuadradito alrededor ese cuadradito no es ni más ni menos que las tónicas si yo hago que eso lo quiero usar para sol mayor es decir escala de sol mayor esas notitas las tengo que hacer que coincidan con sol por eso es importante que seas consciente de las notas en el diapasón de la guitarra para poder ubicar las escalas rápidamente entonces si yo quiero que la primera posición me coincida para sol voy a buscar que por ejemplo la de la sexta cuerda esa nota que está señalada me coincida con un sol que es esta entonces toda esa posición me quedaría entonces esta nota que está señalada sol esta que está señalada sol y esta que está señalada sol lo mismo si lo quisiese hacer para la por ejemplo voy a buscar donde tengo la en la sexta cuerda lo tengo entonces todo ese dibujo lo transporto para acá una cosa tener en cuenta a la hora de practicarlo que nos va a ayudar un montón a nivel auditivo si vos te fijas esta escala la primera posición que yo te pase no termina exactamente en la tónica en sexta cuerda si yo por ejemplo lo marcaba para la tengo una notita atrás pero no es un la s la s este minota importante es este de este de los tres que están señalados bien cuando practiques estas escalas que las vas a practicar ida y vuelta vas a tratar de empezar desde su tónica y terminar en la tónica porque para ir escuchando identificar dónde suena es el la mayor si sólo terminó acá no suena la mayor entonces trato de que termine ahí si yo me pase y se la nota pero vuelo a la tónica esa es la primera posición la segunda va a pasar exactamente lo mismo pero si yo lo quiero ubicar para solo para la si vos te fijas la primer tónica que me aparece está en sexta cuerda pero empieza ya con ese ahí no tendría ese problema que se nos presentó recién si yo lo ubico para sol esa escala me va a quedar así si lo hago para si por ejemplo busco el si donde lo tengo la guitarra lo tengo en el séptimo casillero de la sexta cuerda sería acá no lo tengo acá pero sexta cuerda está acá es decir hablando en criollo es siempre el mismo dibujito lo que va a cambiar es las tónicas si vos ubicas esas tónicas todo lo demás te va a funcionar vamos a la tercera de las posiciones tenemos la particularidad ya en la tercera posición que no hay tónicas en la sexta cuerda está en la quinta la primera tónica que nos aparece entonces si yo lo quiero buscar que eso sea sol voy a buscar que esa nota que sería la tercera de la quinta cuerda por orden de aparición que sea un sol que va a ser este entonces la escala esa como te decía vas a tratar de que empiece en sol y termine en sol de última si pasamos para arriba volvemos y cerramos en una de las tónicas te va a quedar esto y volví a sol termine en una de las tónicas esa es la tercera de las posiciones yo quisiera que aplique para la tonalidad por ejemplo de re voy a buscar el re acá y es lo mismo siempre tenemos que estar conscientes de dónde están las tónicas en una escala porque son las que le van a dar el nombre a la escala y es súper importante o sea todo se fundamenta en base a dónde están esas notas así que está buenísimo que las practiques de memoria y de vuelta porque porque muscularmente la mano las va a aprender de memoria no va a quedar otra pero está bueno que mientras vos los practiques seas consciente de dónde están las tónicas porque eso nos va a facilitar un montón el trabajo y nos va a arrebiar un montón de tiempo en sí cuarta posición cuarta posición pasa lo mismo que pasaba con la tercera posición que tiene la tónica en quinta cuerda no está en la sexta tenemos que la posición por ejemplo si lo quiero ubicar para sol lo tengo que hacer bastante más para acá porque tengo sol acá en quinta cuerda yo esta posición me va a quedar y si quiero recorrer las notas que estaban para atrás sigo un poco más de la tónica y vuelvo y cierro de nuevo en el sol de la tónica lo mismo para todos y esa posición la quiero correr a mí por ejemplo tengo acá mí es exactamente el mismo dibujo que lo voy corriendo y identificando dónde están las tónicas entonces ahí ubicó y arrancó la escala me va a coincidir todo bien y va a sonar bien por último tenemos quinta posición la quinta posición ya vuelve a tener la tónica en quinta en sexta cuerda entonces si yo lo quisiera hacer para sol esa posición yo tengo el sol acá en sexta cuerda pero si vos te fijas me van a faltar notas acá por eso es que existen esto de las posiciones de la escala porque algunas escalas se pueden tocar en una posición y otras no entonces eso te va a dar libertad de elegir cuál es la que te queda más cómoda entonces en sol acá no lo puedo hacer eso tendría que hacer otra posición o correrme acá que tengo otra vez sol y la posición de la escala te va a quedar entonces ahí tenemos las cinco posiciones de la escala lo que te voy a dejar hoy y con esto no te quemó más la cabeza porque es bastante para practicarlo más allá de que el vídeo es corto es un backing track una pista en la que nosotros vamos a poder aplicar todo esto yo lo que traje y que les voy a dejar en la descripción para que lo puedan ir practicando es una pista que es toda para tocarla con improviso improvisando mejor dicho en escala de sol mayor lo que yo te voy a pedir que hagas es que esa misma pista la utilices primero en posición 1 este es un rato así después posición 2 posición 3 4 y 5 está todo en sol mayor la idea de esto es que una vez que vos lo domines agarré sol mayor para no agarrar do que siempre uso el ejemplo de agarré sol entonces pero lo puedes hacer en cualquiera de las posiciones y cualquiera de las tonalidades entonces una vez que este escanchelo con sol puedes cambiar y agarrar otra tonalidad la que a vos te guste acordate que tienen que ser tonalidades mayores menores todavía no vimos cómo aplicar esto pero esto nos va a servir también para modo mayor y modo menor pero vamos por partes pongo un poco la pista es una pista un poco ahí medio pop medio pop rock una cosa así algo tranqui que nos va a servir no va a sonar mal tampoco la pista dura 10 minutos así que esos 10 minutos podés improvisar practicar yo voy a tocar un poquitito así te muestro la idea del ejercicio está todo para improvisar en sol acordate entonces estas posiciones las voy a ubicar en sol posición 1 primero te va a servir practicarlos ida y vuelta vamos a practicar ida y vuelta a modo de práctica nada más y si te animás estaría bueno que te mandes a improvisar a modo de práctica nada más y si te animas estaría bueno que te animas estaría bueno que te animas estaría bueno que te animas a la posición 1 vamos a la posición 2 la posición 2 completa te va a quedar esto arranco a improvisar un poquito vamos a la posición 3 vamos a la posición 3 lo tengo acá viste que puedo acceder a un montón de notas empecé grave tomando la escala y cada vez me estoy yendo más arriba me voy a la cuarta posición viste que cuando le rase una nota se nota ahí como yo toqué un semitono distinto y quedó feo y me voy a la última posición la quinta sería acá viste que te da un montón de rango empecé acá y termine acá todo eso de sol mayor eso mismo te va a pasar con cualquiera de las tonalidades bien fue super breve el tutorial pero es bastante lo que hay que practicar gente así que como siempre si tienen dudas consultas sugerencias me lo comentan y yo voy a estar atento a eso para poder ayudarlos les comparto algunos vídeos que también pueden aplicar para complementar la técnica de guitarra y nos estaremos viendo en la próxima clase les mando un abrazo grande y que tengan buena semana nos vemos nos vemos